And I can't wait so we can break up out the heat If I seem a little unimpressed with this An anti-social pessimist But usually I don't miss with this And I know... Bueno, estamos acá en la noche Ay ya, enfermo Pa' donde? Estamos tratando de agarrar un caluche Para allá, para acá Ahí, ahí, ahí El jugador, el jugador profesional Camila, la saca y me la regalan Bruko no, Bruko Amanza, amanza Me la cagaste, vamos Bruko en vano, segundo intento Tercer, tercer, tercer intento Segundo intento, la pepa Ahí, 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 ahí Ahí está acá, ves La pepa, la pepa No, esas monquitas de acá, webo Ahí está acá Así es, para allá, para allá Ahí, webo Para allá Ahí, para tu pierna, para tu pierna Para acá Puta 20, pati Sí, vean que este 20 Puta la cagada La cagó la caja, webo Uy, cudo el huevón Lo suelta Puta la cagaste, webo Es una huevón Es una huevón Es un mare, es un collave Sí, pe No, no te vas a quitar Cuarto intento, cuarto intento Puta, ese ya está Alba, webo Ahí Ven, mira de acá De acá, ven, mira Lo tengo que ir un poquito más para allá ¿Qué le das? Para allá, webo Un poquito más para allá Venga Aunque no se ve, pero La cagaste, webo No, sí, sí Chapo, Chapo Uy, huevón Puta Va, webo Ya Bueno, gente Esto es todo por hoy Que tenga una buena noche No, no se ve non ¡Suscríbete!